Juego de Dios Santifícame Sátúrame con tu poder Juego de Dios Tres veces Juego de Dios Santifícame Así Juego de Dios Santifícame Sátúrame con tu poder Juego de Dios Santifícame Juego de Dios Se lo voy a encontrar Se lo voy a encontrar Y después ustedes lo cantan Juego de Dios Santifícame 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 Tres veces Juego de Dios Santifícame Santísame con tu poder No, así Santísame con tu poder Nuevo de Dios Santifícame Santísame con tu poder Es, satúrame un golpe, pa Con tu poder, pa Es así Fuego de Dios Santifícame Santísame Santísame con tu poder Fuego de Dios Santísame con tu poder Fuego de Dios Santísame con tu poder 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 Fuego de Dios Santísame con tu poder Fuego de Dios Santísame con tu poder 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 La segunda estrofa de este cántico nuevo dice Explosión con tu poder 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 La explosión de fuego La explosión de fuego La explosión de fuego Cae hoy La explosión de fuego Cae hoy Alguien que pueda alabar al Señor La explosión de fuego Cae hoy La tercera estrofa La tercera estrofa de este cántico nuevo dice Lo que cambia es el ritmo La explosión de fuego La tercera estrofa de este cántico Lléname Señor Con tu fuego Purificador 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 La tercera estrofa Estoy ardiendo Estoy ardiendo Con el fuego De tu amor De tu amor Estoy ardiendo Con el fuego De tu amor Con el fuego De tu amor Estoy ardiendo Con el fuego Con el fuego De tu amor Estoy ardiendo Con el fuego Con el fuego De tu amor Estoy ardiendo Con el fuego De tu amor De tu amor La otra estrofa La última estrofa La última estrofa dice así Aleluya Es la pasión Que enciende tu santa unción Y dice así Es la pasión Que enciende tu santa unción Porque enciende tu santa unción Gracias por ver el video.